Sentado en la pera Nada importa el lugar Conservando en el cielo Una estrella fugaz Honesto quito de corazón de mental Respiras la esencia De alcantinidad Deseo seguir Siempre al pie del cañón Recibiendo a la gente A pleno corazón Honesto quito de corazón de metal Respiras la esencia De siempre vida Viviré Por siempre Viviré Y esta vida Viviré Por siempre Viviré 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 Por siempre Y esta vida Con el cañón de corazón de metal Pones contigo de corazón de metal Que soy un cinturón de corazón de metal Y este mundo Por siempre, viviré y hasta el final Por siempre, viviré Por siempre, viviré y hasta el final Por siempre, viviré y hasta el final